En nuestra siguiente sección, tenemos a una invitada que es Katia, que todas las semanas aparece por aquí para haceros alguna pregunta o lo que ella quiere al invitado. Entonces, yo le doy paso y que pase lo que sea, ¿no? Que suceda lo que sea. Hola Katia, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estás cómoda? Que en un momentito te preparan un caldito y te dan unas zapatillas, como yo, que estoy como en casita, ¿no? ¿Qué tienes preparado para hoy que ardo en dudas? Venga, vamos al lío. Ya que eres presidenta de la Fundación Miguel de Libes, te voy a poner a prueba. Te voy a leer unos fragmentos de libros de tu padre y tienes que adivinar de qué libro se trata. También te voy a interpretar, como imagino yo, las situaciones y a los personajes, así que te lo voy a poner muy fácil, ¿te parece? Vale. Venga, voy a empezar. Espérate, que me voy a poner en situación, porque no voy a estar en bata. A ver, ¿qué tienes preparado? Cito. Ahora pienso que no tendré a nadie a mano cuando me salte el miedo. ¿Qué va a ser de mí cuando no encuentre su mirada cómplice entre los ojos hostiles del auditorio? ¿Cómo arrancarme a hablar? ¿Cómo eludir el acoso tentacular de los cócteles? ¿Quién acudirá a rescatarme? ¿Tendré valor para subirme a un amigo? Señora de rojo sobre fondo gris. Claro, mira, bueno, han puesto aquí un fondito gris de mala manera. Cuidado que no la vas a pillar a Elisa hoy, pero bueno, inténtalo, venga. Ya, bueno. Bueno, vamos a por el siguiente, un segundito, ¿eh? Tengo que preparar. A la puerta de la iglesia la gente hablaba del sermón de don José. Un poco apartada a la izquierda, Daniel, el mochuelo, divisó a la mica. Le sonrió ella. Habéis cantado muy bien, muy bien, dijo, y le besó en la frente. Los diez años de mochuelo se pusieron ansiosamente de puntillas, pero fue en vano. Ella ya la había besado. Ahora la mica volvió a sonreír, pero no era él. Se acercaba a ella un hombre joven, delgado y vestido de fruto. Qué fácil lo pones. El camino. Hombre, capítulo 17 del camino. Y esta vez cómo lo voy a hacer, porque es una mujer muy bella y no lo digo por el entrecejo, pero bueno, vamos a ver. No tengo maquilladores aquí. A ver, 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 a ver. Vamos a ver. A ver, doña Sol hizo otra breve pausa y prosiguió. Pero este equilibrio, esta alteración de lo bueno y de lo malo, no puede bastar para enfangarnos en el pesimismo. El pesimismo solo nos deja ver las espinas en los rosales, la muerte en el hombre, la carne en el amor. Alimentados de pesimismo, no vivimos la vida, la sufrimos. ¿La sombra del Cifreos? Efectivamente. Sí, todas. Bueno, bueno. Lo he puesto facilísimo. Vaya un cuadro, más que un libro estoy hecha un cuadro ahora mismo. Ahora sí, ahora sí, la verdad es que sí. Ahora, Elisa, vamos a pasar un poco, un poquito más difícil, aunque bueno, visto lo visto, con los libros de tu padre están traducidos a muchos idiomas, me he puesto a buscar unos cuantos títulos y te los voy a citar en el idioma correspondiente y tú me dices de qué título se trata, ¿vale? A ver. Vamos, el primero. ¿Y tú? Es que esto es difícil, ¿eh? Ah, ves, es que claro. Aquí vamos a fallar. El camino. No. ¿En qué idioma está? Las ratas, en bengalí. Ah, mira. Dinos el idioma por si podemos echar una mano. No, pero si me hubieran dicho en bengalí, hubiera sabido que eran las ratas, porque no hay otro en bengalí. Ah, es el único que se ha traducido. En bengalí, sí. Mira, pues queremos el idioma, a ver si lo sabemos. Yo me he escuchado ahí específicamente. Helquitu. ¿Y eso está en...? El hereje. En Álvarez. Muy bien, el hereje. Sí, señor. Mira. Sí, sí. Otro. Hia, hia, soy. Como el yogur, en griego. Pues griego Es que me río y no puedo reírme Los santos inocentes En griego Mira, sí Siguiente, en japonés El camino No Hay muchísimos, en japonés hay 10 o 12 Entonces me es difícil La hoja roja Siguiente, ya te digo yo que el camino no es ninguno Venga, vamos con el último El último Sigu ¿Y eso está en indio? ¿En qué está? Está en ruso Sigu Ni idea Las ratas no El loco Vale, vale Pues nada Este ha suspendido, ¿eh? Sí, este sí Desde luego Vamos a ver Es que lo has puesto extremadamente difícil Esto de arruinar Y yo más lo sabía Pensatorio Ayer me hicieron una entrevista sobre las traducciones Fíjate Más a punto imposible En cualquier caso Gracias Katia Necesitamos que te vayas a lavar A lavar un poquito A ti Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Chao Hasta la próxima Lisa, por cierto ¿Cómo unos relatos tan arraigados en la tierra Tan arraigados en las costumbres Tan arraigados en una...